María enfrentó un juicio por homicidio, tiene apenas 33 años, pero hace ya 9 que está recluida en el cerezo David Franco Rodríguez. Le restan 6 años por purgar, su delito matar a un hombre en defensa propia. Me defendí de mi agresor, me salvó violando el muchacho, desafortunadamente murió, fue una defensa, fue defender a mis hijas, defender mi matrimonio. Ella, como muchas mujeres, fue abandonada por su esposo. Mi esposo dejó de apoyarme a los 3 años y medio, vive con una mujer, otra mujer, yo espero en Dios que él pueda ser feliz. Estas mujeres no se conforman con ver pasar el tiempo, sus manos se han convertido en vehículo para expresar sus anhelos a través de la pintura y el arte plumario, dan rienda suelta al ingenio. Pintar es diferente, es una, de verdad es un arte, es una manera de escaparme de estas paredes, de ser libre, de expresar todo lo que siento que vaya en este momento, este, mi pintura es, es por amor. Veinte mujeres como Dulce y María recibieron un reconocimiento después de haber concluido talleres de pintura y arte plumario. Mediante un programa integral de atención dirigido a ustedes, ustedes amigas internas de este centro, para crear y fortalecer juntas nuevas capacidades creativas, productivas y sensitivas. Consideramos que estas obras son el claro ejemplo de que sí existe una readaptación social. Las obras que realizan las internas les sirven al mismo tiempo para reunir recursos para apoyar en la manutención de sus familias. Para Coasar TV, Fátima Miranda